Música Son Francisco de la selva Y perdemos todo el desierto Un sueño eterno de mi herido Un sueño viejo más que el tiempo Música Junto a ti la papa inmensa De una serra sana que ayuda Al minero legendario Música Y nos fue volcando juntos A la cama, tierra y cielo Con esperanzas divinas Y agonías del infierno Música A la cama, tierra mía Llena de voz y silencio Que no nos olvide sus hijos Y la rueda de nacimiento Música 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 Música